Hola, mi nombre es Olga, para quienes no me conozcáis, del estudio de Olga Garte. Yo pinto y hago también cositas de madera como esta, que es el trabajo que vamos a hacer hoy. La inspiración parmelita en este cartel la tuve en la Casa de la Fortuna, donde podéis visitar una domus romana, y en el suelo de esta casa pone Fortuna Propitia, que viene a significar algo así como buena suerte en la ciudad. Y los materiales que vamos a utilizar son papel de lija, papel cuadriculado, una madera, esta en concreto es madera de pino y mide 43 x 8, pero podéis utilizar cualquier madera que tengáis en casa para reciclarla. Un pincel, pintura acrílica normal, los colores que vamos a utilizar van a ser el granate, el blanco y el gris, un cúter y unas tijeras, un trocito de goma de borrar normal y corriente, un trocito de espuma, yo tengo estos soportes para colgar por detrás la maderita, pero también podéis utilizar una cuerda, los cáncamos, un rotulador y un lápiz. Lo primero que vamos a hacer es lijar bien la madera. A continuación vamos a empezar a aplicar la pintura gris. Con la pintura todavía fresca vamos a aplicar un poquito de pintura blanca con nuestra espuma. mezclando con la pintura que ya había gris. A continuación vamos a hacer el sello con el que haremos toda esta greca alrededor de toda la madera. Cortamos con el cúter un trocito de goma de borrar y comenzamos aplicándote un poquito de pintura. A poner el sello por todo el perímetro de la tabla. Este mismo proceso lo vamos a repetir con pintura blanca después. Una vez que tenemos ya nuestra madera seca, vamos a ensayar en esta hoja el texto que vamos a escribir aquí. El siguiente paso será trasladar lo que hemos escrito en el papel a la madera. Y para ello nos vamos a ir fijando más o menos a qué altura cae cada letra. Y ahora vamos a repasarlo con rotulador. Yo en este caso utilizo Posta pero podéis utilizar cualquier rotulador que tengáis en casa. Y ahora vamos a hacer unos puntitos por cada letra. A continuación vamos a señalar los puntos donde van a ir los cáncabos, que son estos, situados a una distancia equidistante los unos de los otros. Yo para hacer los agujeros voy a utilizar esto, pero también podéis utilizar una barrera. A continuación vamos a ponerle un trocito de cuerda para colgarlo. Yo voy a utilizar la grapadora, pero también podéis ponerle algunas de estas dos piezas para colgarlo por detrás. Bueno, pues así quedaría el cartelito terminado. Este trabajo se iba a realizar en la noche de los museos, en el Museo Arqueológico. Y por eso tiene una inspiración romana. Pero podéis realizar otro tipo de diseño, si os apetiste más. Este por ejemplo en azul lleva unas casitas pegadas simplemente con cola. O también podéis realizar este recortando la forma de casa en la madera. O este que es mucho más sencillo todavía. Por último, dar las gracias al Ayuntamiento de Cartagena por seguir realizando este tipo de iniciativas. Y a todos vosotros, animaros a que realicéis este taller. Y si os apetece, que subáis vuestras fotos a redes sociales y estaremos encantados de ver lo chulos que os han quedado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!